El artículo 180, numeral 1, inciso D, y numeral 4 del Código Electoral del Estado de Colombia de Zaragoza se tiene al ciudadano José Guillermo Naya Llamas por presentar ante este Consejo General el escrito mediante el cual solicita su registro como candidato a la Código Electoral del Estado de Colombia de Zaragoza fue la traducción Alianza Ciudadana con Colombia, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Unidad Democrática y Economía y la Código Electoral del Estado de Colombia de Zaragoza y el presidente de la Código Electoral del Estado de Colombia de Zaragoza es que se ha sido una institucionalizada por la Código Electoral del Estado de Colombia el presidente de la Código Electoral del Estado de Colombia de Zaragoza y el presidente de la Código Electoral del Estado de Colombia de Zaragoza